... Muy buenas tardes, saludos señoras y señores. El nivel del mar en Gijón sube cada vez más... ...como consecuencia del cambio climático... ...por encima incluso de lo que sube en otras playas españolas... ...así lo ha denunciado hoy el colectivo ecologistas en acción... ...en esta ciudad, en Gijón... ...los aficionados del Oviedo que tranquilicen... ...porque no parece que antes de varios siglos... ...el agua del mar vaya a llegar siquiera al molinón. Lo que sí llega ya a unos niveles de gravedad altos... ...es la epidemia de lengua azul entre el ganado asturiano. Aunque el gobierno regional le ha quitado importancia... ...hasta ahora a este asunto... ...hoy ha tenido que reconocer implícitamente esa gravedad... ...y ha decidido crear un comité de expertos... ...para erradicar esta enfermedad. Vamos a comenzar por ahí nuestro informativo... ...pero antes los titulares del día. Ecologistas en acción denuncia que el ritmo de subida... ...el nivel del mar en Asturias y concretamente en Gijón... ...es superior a los niveles registrados en el resto de España... ...debido a la contaminación atmosférica. Las mediciones realizadas en la última década... ...indican que el nivel del mar sube en Gijón... ...como consecuencia del cambio climático... ...4 milímetros cada año. Tras negar reiteradamente la importancia de la lengua azul... ...para el ganado asturiano... ...el Principado anuncia ahora que contará a partir de septiembre... ...con un comité de expertos... ...para profundizar en la prevención y erradicación de esta enfermedad. Las funciones del comité serán las de apoyar y asesorar a la consejería... ...para aminorar el impacto de la lengua azul en la cabaña ganadera. La exdiputada nacional del Partido Popular, Alicia Castro Masabeu... ...renuncia a disputar a Ovidio Sánchez... ...la presidencia del Partido Popular Asturiano... ...en el próximo Congreso Regional. Castro decidió finalmente no presentarse a dirigir el Partido Popular... ...y poner así punto y final a su carrera política... ...después de abrir en la primavera del 2008... ...la posibilidad de presentarse como candidata. La implantación de la zona azul en Avilés en un futuro próximo... ...parece estar bien vista por la mayoría de los comerciantes de la ciudad... ...que se han manifestado a su favor. En cuanto a los residentes de la Villa del Adelantado... ...hay quien cree que ayudará a regular el aparcamiento... ...y otros piensan... ...que lo único que se pretende es recaudar más dinero. El Sporting regresó hoy a los entrenamientos... ...con la vista puesta en el primer compromiso liguero ante el Getafe. Los rojiblancos esperan empezar la temporada con buen pie... ...y sumar tres puntos frente a los madrileños. Ecologistas en Acción ha denunciado hoy en un acto llevado a cabo en Gijón... ...que el ritmo de subida del nivel del mar en Asturias... ...y concretamente en esta ciudad... ...es superior a los niveles registrados en el resto de España... ...debido a la contaminación atmosférica. Las mediciones realizadas en la última década... ...indican que el nivel del mar sube en Gijón... ...como consecuencia del cambio climático 4 milímetros cada año. Los ecologistas aseguran que en Gijón se ha producido... ...un aumento de las temperaturas máximas del agua del mar... ...en los últimos años... ...lo que provoca también efectos sobre las especies marinas. El cambio climático afecta ya el litoral asturiano de diversas maneras... ...los datos del servicio permanente sobre el nivel del mar en Gijón... ...muestran que en la última década la subida del mismo... ...ha sido alrededor de 4 centímetros... ...una media de 4 milímetros al año... ...esta cifra superior al aumento registrado en el resto del litoral español... ...que se sitúa en 3,3 milímetros al año. Cada centímetro de subida en vertical supone un retroceso de la costa de un metro... ...asimismo en Gijón se ha producido un aumento de temperaturas máximas... ...del agua del mar en los últimos años... ...que está provocando cambios en el ecosistema... ...y la marcha de nuestras aguas de determinadas especies. Otro de los impactos que se han ido observando en la costa asturiana... ...está relacionada con los ecosistemas marinos... ...y más concretamente con una de las especies de peces... ...que normalmente se encontraban en estas latitudes hace unas décadas... ...como es el pez San Pedro Plateado... ...que en dos décadas aproximadamente ha pasado de encontrarse exclusivamente... ...como más al norte en la costa cantábrica y en la asturiana en concreto... ...a encontrarse en estos momentos ya siendo pescado en la costa de Islandia. Ecologistas en Acción considera que las instalaciones energéticas... ...ubicadas en el entorno de Gijón... ...son incompatibles con un futuro energético sostenible... ...presentándose un panorama basado en los combustibles fósiles... ...generadores netos de cambio climático... ...para concienciar a la ciudadanía de esta problemática... ...desarrollan diferentes actividades... ...que se encuadran dentro de la campaña... ...en acción contra el cambio climático no queremos naufragar... ...que se desarrollará estos dos días en Gijón. Visitar guiadas al velero para la gente que pase por esta zona... ...durante el día de hoy y de mañana... ...tendremos también un stand informativo... ...donde repartiremos material que explique en profundidad... ...cuáles son los avances y los datos más actuales... ...sobre el impacto del cambio climático en el litoral... ...así como una exposición explicativa y divulgativa... ...sobre esta problemática. A pesar de negar reiteradamente la importancia de la epidemia... ...de la lengua azul en el ganado asturiano... ...asegurando que el impacto estaba siendo mínimo... ...y contradiciendo así a los ganaderos... ...el Principado ha anunciado ahora que va a contar... ...a partir de la primera quincena de septiembre... ...con un comité de expertos... ...para profundizar en la prevención y erradicación... ...de esta enfermedad. Las funciones del comité de expertos serán las de apoyar... ...y asesorar a la consejería para aminorar... ...el impacto de la lengua azul... ...la caballa ganadera asturiana. La consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Asturias... ...Belén Fernández anunció nuevas medidas... ...que se van a tomar para hacer frente al foco de lengua azul... ...en el Principado. Además del protocolo de prevención que ya había entrado en acción... ...el gobierno ha configurado un comité de expertos... ...sobre esta enfermedad. El comité de expertos va a ser un órgano... ...que tratará de garantizar la mayor eficacia posible... ...en la prevención, mitigación y erradicación... ...de la enfermedad de la lengua azul. Las dos figuras más destacadas de este comité... ...por su reconocida trayectoria, experiencia y solvencia a nivel internacional... ...son el coordinador Javier Lucientes... ...doctor en veterinaria, experto naturalista y anillador de aves... ...y el asesor José Manuel Sánchez Vizcaíno... ...catedrático de Patología Animal en la Universidad Complutense de Madrid. Va a ser una composición conformada por ocho personas... ...ocho veterinarios, un coordinador y un asesor. Los ocho veterinarios serán cuatro de ellos... ...pertenecientes a la Administración del Principado de Asturias... ...y otros cuatro pertenecientes a las agrupaciones de defensa sanitaria... ...que operan en distintas partes, en distintas comarcas veterinarias... ...del territorio regional. Belén Fernández aprovechó para rechazar frontalmente las críticas... ...que desde el PP por parte del diputado regional Luis Peláez... ...se vienen realizando hacia la gestión del Principado ante la enfermedad. La dirigente regional atribuyó las manifestaciones de Peláez... ...a una resaca postvacacional y dijo que carecen de fundamento... ...dado que el Principado ha venido actuando contra la enfermedad... ...con agilidad y rigor en todo momento. En cuanto a la muerte de animales vacunados... ...dijo que siguen adelante y que existe un permanente contacto... ...con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Por último, el director general de Ganadería y Agroalimentación... ...Enrique Rodríguez Nuño, preguntado sobre posibles casos... ...de lengua azul en ganado caprino, dijo que no había constancia de ninguno. Según los datos que maneja la consejería, en Asturias existen... ...175 explotaciones de ganado o vino afectadas... ...y con unas bajas que Belén Fernández no quiso cuantificar... ...para no entrar en ninguna guerra de cifras. Por cierto que los ganaderos han pedido hace unos instantes... ...a la administración regional que termine el desconcierto... ...a la hora de afrontar la lucha contra esta enfermedad de la lengua azul. Hay que hablarles también de otros asuntos relacionados con los animales... ...no hay nuevas noticias acerca de esa operación... ...que se lleva a cabo en los montes de León y de Asturias... ...para intentar capturar y curar al oso herido... ...que se localizó en León el 19 de agosto... ...y que la última vez que fue visto pisaba ya territorio asturiano. El gobierno de Asturias junto con el equipo de expertos... ...que León había formado para esta operación... ...están llevando a cabo el protocolo de captura acordado... ...pero de momento no lo han conseguido. El animal tiene incrustado en el abdomen un lazo de acero... ...puesto por un cazador furtivo. Por cierto también sigue en el aire que futuro le espera a Villarina... ...la Osetna hallada por una pareja de turistas madrileños... ...en una cuneta en Somiedo. El gobierno regional aseguró que su intención es promover una reunión... ...en los próximos días con los miembros del FAPAS... ...con veterinarios y con otros expertos implicados en el caso... ...para decidir qué se va a hacer... ...si se vuelve a soltar a esta Osetna o se la deja en cautividad. Operación extraordinariamente difícil porque es un animal que se está moviendo... ...pese a que tenga ese lazo y entonces es difícil acercarse a él... ...y es difícil dispararle con el anestésico. Y además es una operación arriesgada. No es lo mismo dispararle a un animal que está capturado por alguna parte... ...a uno que está libre y que puede, por ejemplo, cargar contra ti. En los días próximos, no sé exactamente la fecha... ...vamos a convocar una reunión del grupo este de trabajo... ...que teníamos establecido en torno a ella... ...con FAPAS, FOB y la Estación Biológica de Doñana... ...el equipo de investigación. ...y vamos a pedir cuál es su opinión al respecto de cuál debería ser... ...el intento de reintroducción. Nosotros seguimos siendo partidarios de reintroducirlos. Entendemos que hay una oportunidad y que debemos jugarla... ...pero nos gustaría escuchar la opinión de todo el mundo... ...y en base a los análisis veterinarios tomar una opción u otra. De medio ambiente seguimos hablando... ...ya que la Caixa va a destinar 1,8 millones de euros... ...a varios planes para la conservación del medio ambiente en Asturias... ...entre este año 2008 y el 2009. Se trata de un total de siete proyectos... ...entre los que está la restauración de hábitats de montaña... ...como por ejemplo el del Parque de Somiedo... ...la mejora de infraestructuras de uso público... ...crear programas de divulgación y la adaptación de senderos... ...para personas que tienen discapacidades físicas. El Principado y la Caixa colaboran juntos desde hace tiempo... ...en el desarrollo de varios proyectos de carácter social. El director general de Biodiversidad y Paisaje, Félix García Caona... ...y el director de Área de Negocio de la Caixa, José Luis Obies... ...presentaron hoy un proyecto que está enmarcado... ...dentro de un convenio de colaboración... ...a través del cual la identidad financiera acordó que aportaría... ...desde 2006 a 2009, un total de 3,6 millones de euros... ...para la ejecución de diversos proyectos relacionados... ...con la conservación de la naturaleza asturiana. Siete proyectos se desarrollarán en lo que queda de año y 2009. Para ello, el presupuesto que la entidad financiera va a destinar... ...es de alrededor de 700.000 euros para 2008. Y dentro de esos 3.600.000, este año hemos gastado la última cifra... ...que tú apuntabas. Si sumas el total de lo que ya hemos gastado en la parte de naturaleza... ...se aproxima en este momento a los 2.500.000 en los dos años y pico... ...que lleva desarrollo y alcanzaremos los 3.600.000 en junio de 2009... ...porque hay proyectos en cartera suficientes para desarrollarlos... ...pero que no hemos querido comentarlos para... Entre los siete proyectos que componen el programa 2008-2009... ...se encuentran la restauración de hábitats de montaña... ...como por ejemplo el del Parque de Somiedo... ...la mejora de infraestructuras de uso público... ...programas de divulgación y la adaptación de senderos... ...para personas con discapacidades físicas. Hacer accesibles a personas con minusvalías físicas... ...las sendas de Muñellos, en Fuentes de Narcea e Ibias... ...y lesbedueles en el Parque Natural de Ponga... ...y otras mejoras que se están preparando en el Parque Natural de Redes. Además hay en marcha proyectos de carácter divulgativo... ...como el contenido expositivo de la Casa del Parque de Corias... ...y el Centro de Interpretación del Quebrantahuesos en los Picos de Europa. La exdiputada nacional del Partido Popular, Alicia Castro Masabeu... ...renunciará a disputar a Ovidio Sánchez... ...la presidencia del Partido Popular Asturiano... ...en el próximo Congreso Regional de este partido. Castro decidió finalmente no presentarse a dirigir el PP regional... ...y poner así punto y final a su carrera política. Alicia Castro abrió en la primavera del 2008... ...la posibilidad de presentarse como candidata a presidir el Partido Popular Asturiano... ...algo que ahora ha rechazado definitivamente... ...a pesar de haber recibido el apoyo de varios afiliados y dirigentes del PP en Asturias... ...de más de una treintena de juntas locales descontentos con la labor de Ovidio Sánchez. Alicia Castro Masabeu, que abandonó su acta de diputada al final de la pasada legislatura... ...se incorporó al Consejo de Administración de Tudela Beguín... ...compañía de bandera del Grupo Masabeu. La diputada nacional del PP concretó de ese modo su salida de la política activa. Por su parte, el sector crítico del PP asturiano no está dispuesto a dar marcha atrás en sus planteamientos... ...y apuesta ahora por el exdiputado regional Juan Morales. Nos vamos hasta Avilés. Allí la implantación de la zona azul en un futuro próximo parece estar bien vista... ...por la mayoría de los comerciantes de la ciudad que se han manifestado a favor de esa zona azul. En cuanto a los residentes de la Villa del Adelantado, hay quien cree que este sistema ayudará a regular el aparcamiento en la ciudad... ...pero también hay quienes piensan que lo único que se pretende es recaudar más dinero para las arcas municipales. Hoy nos hemos ido hasta allí para ver las opiniones de los avilesinos al respecto y, como siempre, hay para todos los gustos. La apuesta en funcionamiento de la zona azul en Avilés en un futuro próximo parece estar bien vista... ...por la mayoría de los comerciantes de la ciudad que se han manifestado a su favor. En cuanto a los residentes de la Villa del Adelantado, hay diferentes puntos de vista... ...desde quien cree que ayudará a regular el aparcamiento... ...pero también quien piensa que lo único que se pretende es recaudar más dinero para las arcas municipales. Llegas aquí y no tienes dónde aparcar, la gente llega por la mañana y está ocupando el aparcamiento todo el día. Entonces me parece muy bien. Sí, está muy malo y no hay ningún sitio. Lo que no entiendo es por qué tienen que cobrar. Ya aquí hubo zona azul, no se acuerda nadie. Era gratuita, había que recoger un ticket simplemente para controlar que solo estuviera dos horas. Y no cuajón, no sé por qué. Pues la zona azul puede ser gratis perfectamente, simplemente respetando el tiempo. Hombre, dependiendo de a lo que vengas y tal, pues es una buena medida... ...porque puedes aparcar en cualquier sitio que esté libre, claro. Pero así como está ahora, pues estaría demasiado saturado para poder aparcar. Porque yo pienso que no resuelve el problema del aparcamiento. La zona azul, lo que habría que hacer es aparcamientos, no zona azul. Hombre, también viene bien para recaudar, eso es evidente. Pero luego yo pienso que si se hace una buena inversión en esa recaudación, pues es fantástico para todos. ¿Esto es para sacar dinero para el ayuntamiento, para lo que sea? Únicamente, otra cosa no creo. No hay quien aparque en Avilés. O sea que yo estoy de acuerdo, por lo menos que la gente rote y pueda aparcar. La hora aceptará 3.500 plazas en el centro de Avilés y en el Carballedo del Quirinal. Los estudios previos para su implantación indican que Avilés cuenta con 437 vehículos por cada 1.000 habitantes, más que Oviedo-Gijón y que cada día circulan 20.300 vehículos. Oviedo también está notando el descenso de turistas que padece Asturias este verano, como consecuencia parece ser de esa crisis económica. El número de turistas españoles que visitaron Oviedo durante el mes de julio descendió un 7,6% con respecto al año pasado. No sucedió lo mismo en el caso del turismo internacional, donde la cifra se mantuvo sin una variación significativa. La ocupación durante el mes pasado solo alcanzó el 56%, mientras que las previsiones para este mes de agosto rondaban el 80%. El turismo nacional cayó un 7,6% en Oviedo durante el mes de julio, ya que el número de viajeros nacionales bajó a 27.775 frente a los 30.083 turistas llegados del resto de España que estuvieron en la ciudad el mismo mes del pasado año. Sin embargo, el número de turistas no residentes en el país se mantuvo. El mes pasado visitaron la capital del Principado 5.206 personas, apenas 300 menos que en el 2007. En junio del pasado año llegaron a Oviedo un total de 28.473 visitantes y este año pasaron 27.561 en total. Hace dos años, en julio, llegaron 30.126 turistas españoles y 4.751 visitantes extranjeros. Las pernotaciones también han bajado en Oviedo. Un total de 54.417 turistas españoles se quedaron en la ciudad, mientras que el pasado año lo hicieron casi 63.000. Según los datos de Hostelería de Asturias y Unión Hotelera referentes al mes de julio, Oviedo es el destino turístico en el que menos han descendido las pernotaciones, únicamente un 3,3% sobre la oferta de 4.179 plazas de alojamiento y 3.703 hoteleras. Oviedo cerró el mes de julio con una ocupación algo más baja que en años anteriores, llegando únicamente al 56%. En agosto las previsiones rondaban entre el 75 y el 80%. Seguimos en Oviedo. El equipo de gobierno del ayuntamiento de esta ciudad, presidido por el alcalde Gabino de Lorenzo, llevará a la Comisión de Economía del viernes la propuesta del cierre de la emisora municipal Radio Betusta, según ha confirmado el propio ayuntamiento. Radio Betusta comenzó a emitir hace 13 años y cuenta actualmente con una plantilla de 8 personas. Según consta en la propuesta que será debatida el viernes y firmada por el primer teniente de alcalde del ayuntamiento obetense, los propósitos de audiencia de la emisora no se han conseguido, dado que su repercusión en la ciudad es mínima y los ingresos comerciales son escasos o nulos, lo que implica una gestión muy costosa para el ayuntamiento que destina cada año 250.000 euros para su mantenimiento. El cierre se producirá el próximo 1 de septiembre, fecha a partir de la cual cesarán las emisiones. El ayuntamiento renunciará a la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión e iniciará los trámites para la resolución de los contratos de los trabajadores que actualmente prestan servicio en la misma. El Teatro Campoamor fue anoche por tercer año el escenario elegido para entregar los premios líricos que llevan su nombre en una gala en la que el público, además de asistir a una entrega de premios habitualmente solemne, se divirtió. La mezzo-soprano Teresa Verganza, emocionada, recogió el premio a toda una carrera musical. El Palau de las Artes de Valencia fue gala ordenado con el premio a la mejor nueva producción y el Orfeón Donostierra como la institución que ha contribuido más significativamente al mundo de la lírica. La gala de entrega de los premios líricos Teatro Campoamor tuvo este año chispa y mucho humor. Los organizadores pensaron que eso era lo mejor para entretener a un público que en teoría está acostumbrado a un espectáculo considerado serio. Y así se podía comprobar desde el principio gracias a un diálogo divertido y muy asturiano con algunas escenas teatrales a cargo de dos actores del Grupo Margen, entre ellos Antonio Lobato, que encarnaron a dos pescadores asturianos que discuten sobre la ópera, lo que dio agilidad a la gala. El escenario del Teatro Campoamor, que desde hace décadas acoge una de las mejores temporadas de ópera del país, entregaba así los terceros premios líricos. Un acto en el que el escritor y showman Boris Izaguirre ejerció de maestro de ceremonias acompañado por la soprano Isabel Rey y por el tenor venezolano Aquiles Machado. Durante la entrega de los once galardones consistentes en una reproducción en bronce de la obra de Sebastián Miranda, La Gitana de París y 12.000 euros, se sucedieron las actuaciones musicales y el humor de los presentadores. Monserrat Caballé, Placido Domingo o Emilio Zagui son algunos de los que ya han recibido estos premios dirigidos a reconocer el trabajo de cuantos han actuado en festivales y temporadas nacionales y al que este año optaba más de 250 candidatos. La agrupación de vecinos y amigos de Llanes, Aval, ha presentado, lo hizo ayer mismo, en el registro del Ayuntamiento de Llanes, una alegación contraria al paso de líneas eléctricas de alta y media tensión por suelos calificados como no urbanizables de especial protección, circunstancia que el actual Plan General de Ordenación Urbana de Llanes impide y que se pretende permitir mediante una modificación puntual de acuerdo con lo publicado en el BOPA de fecha del 24 de junio del 2008. Por otro lado, también en Llanes, el Banco de España va a analizar la denuncia de este reivindicativo colectivo vecinal sobre la compra de los terrenos de la Talá, que los vecinos consideran de alto riesgo. Hablamos hoy de estos y otros asuntos relacionados todos ellos con Llanes, con Domingo Goñi, que es el secretario de esa asociación vecinal de Llanes, de Aval. Domingo, buenas tardes, un día más. Buenas tardes. Bienvenido a Teleasturias. Empezamos hablando, si quieres, por esas alegaciones que ayer mismo presentabais contra líneas de alta y media tensión. ¿Qué es lo que se pretende hacer y qué tratáis de impedir? Hombre, en realidad no sabemos qué es lo que pretende hacer el Ayuntamiento, porque ha sido tan confuso el planteamiento que han hecho en lo que aprobaron e hicieron, bueno, a exposición pública, que por eso hemos presentado las alegaciones. Es que supuestamente es por una necesidad que tienen algunos núcleos rurales y en general el Consejo. Que nosotros sepamos, el Consejo de Llanes ni ningún núcleo rural de Consejo necesita que sea atendido con más tendidos eléctricos y mucho menos de alta tensión. Eso es un poco lo que nos llama la atención. Y otra de las cuestiones, así también muy chocantes, es que se plantea pasar estos tendidos de alta tensión por una zona de especial protección de la Sierra del Cuera, en torno a la Sierra del Cuera. Entonces, claro, eso para nosotros es, claro, por supuesto hemos puesto alegaciones diciendo, bueno, a ver, explíquenos ustedes un poco mejor dónde están esas necesidades, explíquenos por qué no hacen un estudio del biólogo profesional del ayuntamiento que nos diga qué es lo que va a pasar con esas zonas, por qué no ponen ustedes unos planos para que sepamos por dónde van a pasar los tendidos. Quiero decir, que nos aclaren todo eso, pero sobre todo que nos aclaren dónde están esas necesidades, porque si no, ¿a qué viene la necesidad de cambiar el PGU para permitir que pasen esos tendidos? Claro, nosotros sospechamos que pueda haber la tercera. Bueno, prácticamente todo lo que en Asturias y ahora en concreto en Llanes se maneja en torno a energía eléctrica es bastante conflictivo, en principio porque viene con mucho misterio, porque no hacen público realmente las propuestas y las necesidades, porque ocultan información, porque no hacen que la población, que los ciudadanos puedan opinar y en general luego nos vamos a encontrar con sorpresas. Y por eso pensamos nosotros que aquí puede incluso haber sorpresas. Decís que estas líneas pasarían por suelos calificados como no urbanizables de especial protección. ¿Qué tipo de suelos son estos o qué zona, qué terreno es este? Son unas zonas que no son las de la costa, son hacia el interior y que están en torno al paisaje protegido de la Sierra del Cuera. Eso es un paisaje que está, entre comillas, protegido desde hace más de 10 años, pero que aún en la práctica no le han dado un poco las condiciones para que realmente esté protegido. Sin embargo, en toda la normativa urbanística se contempla como una zona que hay que preservar. Y que hay que preservar tal y cual y como está, porque tiene unos valores paisajísticos muy importantes. Y por lo tanto, ahora de repente, sin saber cómo que quieran atravesar todo aquello, bueno, nos parece muy fuerte, vaya. ¿Creéis que tiene que ver esto con el plan energético de Asturias y el plan energético nacional que está enlazado a su vez, etcétera? Pues sospechamos que algo puede tener que ver, porque aunque en realidad la salida de la energía sobrante que van a seguir generando hacia Cantabria va por un corredor que es la línea Soto-Penagos, que es más hacia el interior, muchos nos tememos que lo que quieran ir preparando un poco el terreno por si las moscas, porque esa línea está teniendo muchos problemas desde el principio, tiene ya unas sentencias en contra, etcétera. Muchos nos tememos que quieran ir preparando un poco el terreno. Bueno, vamos a preparar por si las moscas un poco más hacia afuera, por la zona de Arianes y algún otro consejo, vamos a ir preparando el terreno. Tenemos miedo, no tenemos certeza, pero huele a eso. Advertís de esa posibilidad más que nada. Sí, advertimos, sí, advertimos. ¿A qué núcleos rurales son a los que se pretende dar suministro? Es que no sabemos, porque es que no lo dicen. Supuestamente debe de ser para núcleos rurales que están en torno a la Sierra del Cuera, pero que nosotros sepamos no tenemos ni idea, porque es que no lo especifican. Ni la cantidad que haría falta, ni por dónde deberían de pasar, y cuáles son esos núcleos, qué necesidades tienen. No se explica nada. ¿Y hay demanda en esos núcleos rurales? No, hay, no hay. Ahora mismo están absolutamente bien cubiertas las necesidades. Si ahora de la noche a la mañana en esas zonas quisieran poner grandes polígonos industriales con gran consumo de energía, habría que pensar que se necesitaría algún tipo de línea, pero no de alta tensión, sino de media tensión. Alta tensión para consumo de necesidad en Llanes no hace falta. Domingo, estamos viendo precisamente imágenes de la Atalá. El Banco de España, conocíamos hace unos días la noticia, va a analizar la denuncia que vosotros pusisteis sobre la compra de la Atalá por parte de Cajastur, si no me equivoco. Cuéntanos un poco qué puede significar esto y expliquémoslo de forma coloquial a los vecinos para que lo entiendan. Hombre, pues que una entidad de carácter social, como es una caja, en este caso Cajastur, compre algo que efectivamente está setenciado, que ahí, pero no por una vez, sino por varias veces, que ahí no se puede construir, a no ser que lo hagan de una manera más legal, pues es muy sospechoso. Eso es para empezar. Muy sospechoso. Y además que lo hagan una entidad como Nozar, que a su vez habían hecho que se la comprara a otro propietario anterior, que era Pérez Simón, todo eso huele muy mal. Muy mal o mal, porque ahora mismo, aunque no se vaya a ejecutar de inmediato la última sentencia contra el PGEU, hay que tener en cuenta que la Atalá tiene, por nuestra parte por lo menos, tiene otros tres contenciosos abiertos. Y además ya les hemos advertido que cada casita que quieran hacer allí, vamos a iniciar un nuevo contencioso. Porque efectivamente está cargado de irregularidades, ilegalidades y de todo. Entonces, esa operación es muy extraña. Claro, nosotros inmediatamente alertamos. Y no solo el Banco de España, bueno, pues efectivamente nos ha contestado diciendo que va a investigarlo. Nos negaron en un principio, nos negaron la información. Y nosotros hemos hecho documentos suficientes para personarnos como interesados en ese tema. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho ya cinco contenciosos, cinco contenciosos en los cuales está implicada la Atalá. Entonces, creemos que debemos de tener derecho a tener esa información que están manejando, que ellos consideran que es privilegiada o que es particular y que no se debería de dar al público. Entonces, creemos que sí debemos de tener, porque ahí está en juego muchas cosas que no sabemos exactamente por qué lo están haciendo. No, te iba a preguntar que precisamente el Plan General de Ordenación Urbana, del que depende el desarrollo urbanístico, por ejemplo, de esta finca, suma ya dos sentencias anulatorias, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo está eso ahora? Hombre, no, no. Está en fase de que el Ayuntamiento y la Administración Regional, las consejerías, pusieron recurso de casación. Pero pusieron ya hace un año, con la sentencia del 2007 que ganó Antichastur. Nosotros nos hemos personado también en el recurso de casación que han vuelto a hacer, tanto el Ayuntamiento como la Consejería, para solicitar al Supremo que no admitan a trámite este recurso de casación, porque en circunstancias parecidas hace diez años el Supremo dijo que no cabía admitir a trámite ese recurso de casación. Todo esto es una maniobra, una maniobra para dilatar en el tiempo que los planes que están ya anulados se puedan ir desarrollando, sobre todo los planes como el cogollo, lo más jugoso del plan urbanístico, ¿no? Que son precisamente zonas como esto del lado de la Atalá, que claro, ellos van a seguir tirando para adelante, pero claro, la Atalá es que lo concreta expresamente la última sentencia del Supremo diciendo Estos planes parciales no se caben en desarrollarlos porque ya fueron anulados anteriormente. Entonces es un juego, claro, ¿qué es lo que están poniendo? Ellos están jugando con que la normativa y la legislación y los procedimientos contenciosos son tan lentos que permiten que la práctica luego desarrolle incluso lo que ya por segunda vez se ha anulado. Entonces, y se quedan todo el mundo tan tranquilos. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros, claro, hemos cambiado un poco la táctica también, porque antes solo hacíamos recurso a los contenciosos, ¿no? Al contencioso general, al PAN general. Ahora estamos haciendo contenciosos a todos y cada una de las actuaciones urbanísticas que consideramos que son ilegales ya de por sí, a todos y cada una de las licencias que están dando porque pensamos que va a ser una forma real de parar este desarrollo tan bestial que están planteando y que los jueces están dictaminando que efectivamente no es legal, que no se puede elejar y que no es solo por cuestiones de trámite, es que no se razonan, no se explica dónde está el motivo de por qué se desarrollan tanto estos suelos. Y eso es uno de los problemas graves que estamos teniendo ahí. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues, hombre, a estas alturas debería de faltar muy poco tiempo para que el Supremo conteste a la demanda que hizo Andrés Astur, diciendo que no admitirán a trámite de recurso de casación. Si no se admite a trámite de recurso de casación, automáticamente viene la ejecución de la sentencia. Con la ejecución de la sentencia se debía de paralizar todo lo que el Supremo ha señalado que efectivamente tiene visos de ilegalidad. Domingo Goñel, secretario de aval de esta asociación de vecinos de Llanes, muchas gracias una vez más por estar con nosotros aquí en Tele Asturias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Asturcón, historia y símbolo. Es el nombre de la exposición que estará hasta el 11 de septiembre en el centro municipal de Contrueces, en Gijón. La muestra se compone de paneles con texto y fotografías relativas a este caballo, el Asturcón, un caballo autóctono de Asturias que todavía se puede ver en todos los lugares de las montañas del Principado. De la exposición se desprende que los caballos celtas, que procedían de una forma ancestral muy parecida a la del actual, pudieron tener una influencia que reforzaría las características de esta raza asturiana. La imagen más conocida del Asturcón, la que se ha hecho familiar a la gente, les confiere unos rasgos muy similares a los de los caballos que aparecen en las pinturas rupestres. Esta similitud provoca gran atracción en el público en general y hace que estos animales gocen de gran respeto por todos, casi como una reliquia histórica. La exposición ya ha pasado por Colunga y por Posada de Llanera con gran éxito. Ahora le toca a Gijón y el lugar escogido para la exhibición de fotos y textos referentes a este apreciado caballo, colgarán en las paredes del centro municipal de Contrueces hasta el 11 de septiembre. Estamos ya en Tiempo de Deportes, hay que empezar hablándoles de fútbol, del Real Sporting, porque los rojiblancos han vuelto hoy a los entrenamientos, tienen ahora la vista puesta en ese choque liguero del próximo domingo ante el Getafe, un rival complicado, pero al que los gijoneses esperan batir para empezar la liga con buen pie. Diez años después, el próximo fin de semana, el Sporting ahora sí vuelve a la primera división. Se acerca la hora de la verdad, llega el primer partido de liga y por tanto el retorno del Sporting a la máxima categoría del fútbol español. Para iniciar el campeonato los rojiblancos tendrán un rival de altura, un Getafe que ha firmado unos últimos años magníficos, pero los de Preciado confían en sus posibilidades para conseguir los tres primeros puntos de la temporada. Lleva tres años a un muy buen nivel, llegando a final de Copa del Rey, y eso es por algo, ¿no? Está claro que nos va a poner las cosas muy difíciles, pero nosotros también somos un gran equipo y no tenemos que tener el envío en el Getafe ni a la vez. El partido entre los madrileños será especial para buena parte de los jugadores de la plantilla rojiblanca, ya que supenderá su debut en primera división. Uno de ellos es Quique Mateo, el murciano que fue un hombre clave en el ascenso, ansía jugar ante los grandes. Si el míster cuenta conmigo y me hace debutar el domingo, para mí será posiblemente uno de los días más bonitos de mi carrera deportiva, ¿no? Debutar en la máxima categoría será una fecha para mí, la verdad, que histórica y para recordar el resto de mi vida. Pero siempre y cuando el míster cuente conmigo y me ponga o me saque un rato, lo que creo conveniente. Por otra parte, Diego Camacho es de momento la única baja del Sporting para el choque del domingo. El jugador sufre una pequeña rotura en el aductor menor izquierdo y no podrá estar a disposición de Preciado. Seguimos en el capítulo futbolístico para hablar ahora de los rumores que estos días colocaban a los dos internacionales asturianos, David Villa y Santiago Cazorla, en el Real Madrid. Al final ambos seguirán en sus respectivos clubes, eso sí, mejorando sus actuales contratos. El equipo blanco tendrá que buscar, pues, otros fichajes. Ni Cazorla ni Villa. Al final ninguno de los dos futbolistas asturianos firmará por el Real Madrid. El jugador del Villarreal, Santi Cazorla, renovó su contrato con el conjunto amarillo por seis temporadas y zanjó así los rumores que le situaban en la órbita del Real Madrid. Por su parte, David Villa ha llegado a un acuerdo con el Valencia y seguirá vistiendo la Elástica Che hasta 2014, tras rechazar el equipo valenciano la oferta de los madrileños de 40 millones de euros y un jugador por el Guaje. El representante de Villa, José Ulista Margo, ya adelantaba esta mañana que el asturiano no tenía ninguna intención de abandonar la entidad valenciana. El jugador es jugador del Valencia, está muy a gusto en Valencia, siempre lo ha dicho, y lo demás es todo la prensa, lo que sacáis cosas y decís, nunca en ningún momento hizo ninguna manifestación que no fuera a hablar del Valencia en el ciclo de fútbol, ¿vale? Así pues, los dos internacionales asturianos salen reforzados de esta operación, ya que renuevan por sus equipos e incrementan sus envolumentos. La oferta del Madrid, sin duda, les ha venido bien. Cerramos ya la información deportiva, hablándoles de baloncesto, porque las chicas del ADBA han regresado ya a los entrenamientos después del paréntesis veraniego. La intención de las avilesinas es conseguir esta temporada ese ansiado ascenso a la máxima categoría del básquet nacional. El ADBA espera que la quinta vaya a la vencida. Tras cuatro temporadas en los puestos altos de la Liga 2, el club avilesino cruza los dedos para que la campaña le reporte el ascenso a la máxima categoría. La parte positiva ha llegado de la mano de la firma con un nuevo patrocinador y la renovación de la mayoría de jugadoras exteriores. La inversión económica de la empresa de ingeniería informática SAC pone fin a un año sin sponsor y supone un balón de oxígeno no solo para el primer equipo, sino para todo el entorno del club. Además, la continuidad de Irache Cabrera, Verónica Alonso, Paula Valvé y Ana Boleda allanará el trabajo de pretemporada al cuerpo técnico. Las dudas llegan en el juego interior. El ADBA se ha quedado sin tres de sus referentes en la pintura y el club ha tenido que rastrear el mercado para reconstruir la zona. Así, la lituana Sulsquite y las norteamericanas Deon y Snig completarán el bagaje interior del equipo avilesino. No obstante, el club no ha cerrado el capítulo de fichajes. La contratación de una base que suplirá a Carla González completará la plantilla. En cuanto a la pretemporada, Yolanda Mijares ha diseñado un plan de dobles sesiones. El primer amistoso, el domingo en la cancha de Laros de León. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana jueves, día 28 de agosto, en Asturias, intervalos nubosos. Tendremos posibilidad de tormentas ocasionales por la tarde en las áreas de montaña y posibilidad de brumas y nieblas matinales. En la mayor parte del día, como ven, mucho sol. Y eso hará que las temperaturas en Asturias estén en torno a los 24 grados, las mínimas en torno a los 15 o 16 grados. Nada más, así es como nos despedimos en este miércoles, recordándoles que pueden seguir muy informados en cualquier momento del día, gracias a Internet, gracias a nuestra página web corporativa. Gracias, feliz noche, hasta mañana. La Agencia Estatal de Meteorología